Listo, otra vez. Es un poco más lento, pero... ¿Lento o más rápido? Es un poco más pesado, porque siento que vas un poco rápido como al... ¿Quieres que voy muy pesado, muy rápido? Yo siento que estamos haciendo como al moderto de aquel... ¿El más lento? Yo siento que es como, bueno, no sé, maestoso, como lo sienten ustedes. Se me hace a mí muy pesado. Es un poco más pesado, sí, claro, es maestoso. Un, dos. Un, dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!